La vacuna ya está disponible en todas las veterinarias de la provincia de Misiones. Es una vacuna que la estamos esperando hace mucho tiempo, es una vacuna que hace casi 5 a 6 años se está aplicando en todo el continente europeo, en todos los países que se encuentra la enfermedad hace ya mucho tiempo. Esta es una vacuna que los veterinarios estábamos haciendo mucha fuerza, desde todos los consultorios privados y desde el colegio de veterinarios. Es una vacuna que llegó y es una herramienta más que tenemos todos para prevenir la enfermedad. Esta es una vacuna que se tiene que aplicar desde los 6 meses de vida. Esta vacuna lo que va a hacer es va a guiar al sistema inmune a generar la respuesta adecuada, entonces el perro se puede defender por completo de la enfermedad. ¿En cuanto a costos? La vacuna no es cara, consulten cada uno a su veterinario de confianza y su veterinario de confianza lo que va a hacer es le va a decir en qué momento tiene que vacunarle, cómo tiene que vacunarle, qué tiene que hacer previo a vacunarle. Entonces, cuando se den cuenta de los beneficios que va a tener la vacuna, no es una vacuna para nada caro.